Muchas gracias, Fernando. Pues lo primero, dado que suena un poco a despedida, por lo menos en un acto en el que yo estoy, quiero públicamente también dejar aclarar mi agradecimiento por la colaboración que siempre ha tenido el Ayuntamiento de Riaño y tu persona en todo lo que hemos hecho desde el año 2016 en este ámbito. No solo en esto, sino otra serie de infraestructuras en las que estamos trabajando y que sin duda ninguna van a tener continuidad, por supuesto, con un nuevo equipo municipal, porque en definitiva todos buscamos lo mismo, que es el mayor resurgimiento, la mayor actividad económico-social de esta maravillosa montaña de Riaño y Mampodre, y desde luego así será. Así que, bueno, agradecimiento por toda tu labor y, bueno, eres personal de campo de la Junta de Castellón, por lo tanto, seguiremos teniéndote a nuestro lado en tus labores profesionales que no son poco importantes. Bueno, pues nada, yo muy brevemente, porque voy a dar paso enseguida al director general de deportes, a Enrique, para que haga la presentación de la primera parte de estos actos. Podemos dividirlo en tres partes, la parte deportiva, la parte musical, que luego presentaré yo, y después una parte de actividades que creo que también es relevante y que será la última. Mis agradecimientos también, primero, a los medios de comunicación, porque siempre habéis estado aquí, y si hablamos de promoción, los medios de comunicación son una pata fundamental de la promoción de distintos actos que se hagan en cualquier sitio. Desde luego, pues que hayáis estado aquí, que estéis aquí siempre comprometidos con esta montaña, pues es un agradecimiento que os trasladamos desde la Junta de Castellón. Segundo, pues a todos los que estáis representando al territorio, como alcaldes, presidentes de Junta Vecinal, por vuestra colaboración, vuestro compromiso y porque estáis aquí. Y eso, como bien dice Fernando, uno de los valores más importantes de esta tierra es la unión. Independientemente del color político de las entidades, pues mantenéis una muy buena relación entre vosotros, una unión en conseguir objetivos comunes, y esa es la clave del éxito, desde luego. Si no hay unión, es difícil que se progrese. Y, por lo tanto, pues en esa unión vais a tener a la Junta de Castellón a vuestro lado. Tenemos numerosos proyectos en esta tierra que están en marcha y que, por lo tanto, para materializarlos, es muy relevante ver la unión de todas las entidades, no solo las públicas, sino también las privadas, en favor del futuro de esta comarca. Y agradecimiento a mi equipo, lo ha nombrado Fernando, a todos, tanto al director general de Infraestructuras y Sostenibilidad, y también al consejero delegado de Somacil, que es José Manuel Jiménez, y, por supuesto, a Eduardo, de la Fundación Patrimonio Natural, que es, en última instancia, pertenece a la consejería, se responsabiliza de estas entidades en el medio natural, a Javier también, que está siempre también en la organización, y, por supuesto, a mi equipo de prensa y mi gabinete. Todos, con ilusión, colaboramos y trabajamos conjuntamente en mantener el pulso de estos eventos que creemos que son importantes, como bien ha dicho Fernando, su objetivo es doble. Por un lado, por supuesto, que durante estos días en que se van a producir estos eventos, antes, durante y después, pues bueno, pues está claro que hay una actividad frenética en toda la comarca, que llega más allá de la comarca y de la montaña. Pero no solo ese es el objetivo, el objetivo también es dar conocimiento, es poner el foco informativo y de conocimiento de esta maravillosa realidad de Riaño y Mampodre para que la gente vuelva, la gente vuelva en otros momentos distintos a los días de las pruebas deportivas, del concierto días anteriores y posteriores, sino que tenga ese efecto llamada que yo creo que cada vez tiene más esta tierra y que tratamos de promover a través de esta actividad. Y sin más, ya doy la palabra al director general de Deportes para que haga la presentación junto con Miguel Eras, al que no he también saludado tampoco, pero que le saludo ahora, porque es una parte muy relevante de la parte deportiva de estos eventos y que siempre también le agradezco que siempre esté en disposición de estar aquí con nosotros. La verdad es que es una carrera apasionante, cada vez tiene más llamada en todas las redes de este mundo del trail y la verdad es que está siendo un éxito total. Bueno, pues esa es la primera parte del evento que la Junta pone a disposición de esta montaña. El segundo es el concierto, el concierto que llevamos realizando desde el año 2016, esta es la sexta edición, que se va a producir el día 16 de julio, sábado, que esperemos que el tiempo nos acompañe. Perdón, 16, no, 15, 15, el 16 es domingo, 15 de julio, sábado. Repito que el tiempo nos acompañe, que siempre lo ha hecho y la verdad es que eso es muy importante. Va a tener lugar dos actuaciones. La primera es la de Luz Casal. Luz Casal es un artista que creo que exige poca presentación porque tiene una experiencia y un conocimiento en el mundo de la música indiscutible. Recientemente ha recibido el premio Comendadora de las Artes y las Letras, la máxima distinción artística de la República Francesa. Por lo tanto, casi nada. Luz Casal tiene, como todo el mundo sabe, una voz muy particular, muy poderosa y peculiar, reconocible. Es pionera en el rock patrio, con una fama nacional e internacional. Más de 20 años de actividad que ha cultivado todos los elogios de la crítica. Está ajena a etiquetas pasajeras, fiel a su estilo y que es un estilo que a todos nos suena y que es la banda sonora de varias generaciones. En ese sentido, yo creo que va a ser una artista con una gran llamada en el concierto y por lo tanto va a ser un éxito. Ella va a hacer un repaso de sus éxitos más importantes. Te deje marchar, piensa en mí, no sé, muchos que todos tenemos en la cabeza. Pero también va a presentar su último disco, que es el disco más autobiográfico de su carrera, que es Las Ventanas de mi alma. Por lo tanto, vamos a tener esa deferencia de que va a presentar en esa actuación ese nuevo disco. Por lo tanto, esa primera artista creo que está dentro de la categoría que siempre hemos querido dar a este festival y que por lo tanto va a tener ese efecto de llamada que es lo que buscamos y deseamos. Recordemos que desde la primera edición, por aquí han pasado más de 30.000 personas en este festival. Por lo tanto, esperamos que este año nuevamente miles de personas acudan a Riaño de toda la comarca y de León y de todos los lugares, porque es una artista que no frecuenta mucho, mucho las actuaciones en directo y por lo tanto es un lujo poder contar con ella. Como segunda actuación será el grupo Marlon. El grupo Marlon es un grupo relativamente joven, un grupo asturiano, pero que está cosechando unos éxitos en el mundo del rock nacional, del pop rock nacional, muy relevantes. El éxito se ve no solo en los conciertos, sino en todas las organizaciones que ha obtenido. En los premios Odeon ganaron las categorías de artista de regulación rock en el año 2020, de mejor canción rock en el año 2021. Además, se ha nominado en los 40 Music Awards como el mejor grupo en directo en el año 2021 y el mejor artista del 40 al 1 en el año 2022. Por lo tanto, tiene delante de sí un palmarés que ciertamente le hace muy destacable el programa nacional. Es una cierta nueva promesa con una cierta ya experiencia y por lo tanto tienen un show cargado de novedades y de energía que forma parte también de esa parte también rockera que queremos dar también al concierto de Riaño. Por lo tanto, creemos que van a ser dos artistas que van a, bueno, pues una vez más a hacer un concierto, pues inolvidable, si el tiempo nos lo permite y que va a cumplir perfectamente los objetivos que buscamos con esta actividad. Junto con la parte deportiva, junto con este concierto, el día 15, no 16, 15, sábado de julio, tenemos también durante los días 14 y 15, el viernes y el sábado, algunas actividades. Algunas actividades con el fin de, bueno, pues llenar el tiempo de la familia, ¿no?, que vengan a visitar esta montaña. El viernes, desde las 21 horas, el viernes 14, en la Casa del Parque de Valdeburón, en el Ario, realizará un taller nocturno muy interesante de reconocimiento de quirópteros a cargo de Félix González, que es un biólogo especialista en quirópteros y miembro de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de los Murciélagos. Va a ser una actividad muy original y que, bueno, yo animo a las familias, con niños y con mayores, a que acudan a este taller porque va a ser muy interesante. Estos talleres que venimos realizando se han llenado siempre las plazas, ¿no?, se tienen bastante llamada y, desde luego, bastante éxito. El sábado, día 15, por la mañana, desde las 10, se realizará un paseo interpretativo por el Valle de Ormas, que también aconsejó realizar, de la mano del naturalista Ernesto Díez, pues los que se inscriban irán hasta el fondo del Valle de Ormas, ascendiendo hacia el Collado de la Salsa para descender atravesando una zona boscosa hasta los Casares y, desde ahí, al punto de partida. El recorrido será guiado, será interpretado sobre esos valores naturales y culturales del territorio que se pasee, que se camine y, desde luego, bueno, es necesario ir pertrechado con un cierto calzado adecuado de monte, con protección solar, porque esperemos que haya un día radiante de sol y, desde luego, con bebida suficiente para ese trayecto. Desde las 11, ese mismo sábado, día 15, el mismo día del concierto, se realizará un paseo interpretado por la geóloga del entorno de Riaño, de la mano del doctor en geología, la geología de aquí de Riaño, el doctor Manuel de Paz, una actividad que permitirá interpretar la riqueza geológica de esta tierra, partiendo de la iglesia de Riaño hasta un punto cercano del camping, en el que se realizará una explicación pormonizada del paisaje, de sus características, de sus valores geológicos y que, bueno, también es aconsejable llevar protección solar y, si se llevan prismáticos, pues mucho mejor, porque, en definitiva, se disfrutará mucho más de las explicaciones y de lo que se haya de ver. Las mariposas eran también uno de los atractivos de esta zona. Ya saben que las mariposas solo existen en lugares de mucha pureza natural y, por lo tanto, Riaño es un lugar especialmente importante, esta montaña y Manpodri, para poder ver mariposas. En definitiva, los horarios van a ser a las nueve y media se abrirán las puertas. Va a estar, como otros años, el mismo lugar que el último año, el concierto, en la Ronda de Santander, que es la zona de mayor cabida y desde el punto de vista organizativo más adecuado. A las nueve y media se abrirán las puertas. Hay que recordar que es un concierto gratuito, absolutamente gratuito. A las 22 será la primera actuación, la de Luz Casal, y en torno a las 12 será la actuación de Marlon, concluyendo el concierto en torno a la una y media. Bueno, en el año 22 el concierto tuvo una asistencia entre 8.000 y 9.000 personas. Fue muy numeroso. Se ocuparon todas las plazas de las actividades de educación ambiental, que eran alguna más de 200. Y tenemos que decir que fue un año en el que no hubo ningún incidente. Y en el sentido de que tenemos que agradecer mucho la intervención de numerosos colectivos, porque esta organización es una organización que conlleva, por protección ciudadana y protección civil, la intervención de numerosos colectivos. Ahí tenemos un refuerzo de la atención sanitaria, tenemos a protección civil, por supuesto a la Guardia Civil de Tráfico, que realiza una labor impagable en la entrada y en la salida, cuando sobre todo la salida, que se produce un mayor número de movimiento de vehículos. Y también las unidades territoriales de la Guardia Civil, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, se realizará la correspondiente Junta de Seguridad, donde se analizarán todos los aspectos reseñables para que todo vaya bien. Va a haber mil plazas de aparcamiento en diferentes tolas de Riaño, controladas y reguladas. Y, por lo tanto, queremos que todo, como otros años, salir bien. Primero, por el comportamiento absolutamente organizado de la ciudadanía, que cumple de forma estricta las distintas normas y recomendaciones. Y, segundo, porque va a haber un staff importante de personas para que las cosas salgan bien. Yo creo que llevamos ya una historia de músicos en la montaña importante. Empezamos en el año 2016 y estas seis ediciones, un año en que no hubo actividad, que fue el año 2019 por razón de la pandemia, yo creo que ha cosechado un éxito de asistencia de público. El primer concierto que tuvimos hubo 5.000 personas. Hemos tenido el pico en el año de los secretos, donde llegamos a 10.000 personas. El año pasado se distribuyó en torno a 8.000, este año esperemos volver otra vez a las 10.000. Y, en definitiva, cumple con el objetivo de, bueno, repito, promocionar el territorio, además de la importancia de la actividad económico-social durante los días anteriores y posteriores al concierto y a la carrera deportiva, que es el complemento ideal. ¡Suscríbete al canal!